Bueno, pues ya estamos presurizando. Pronto se olvidará esta voz que tengo normal y volveremos a la voz de Pato. Esta es la compresión más loca que me han hecho en minutos. Corre, corre a estas cosas, venga, blowdown. Una puta locura, vamos. Pero bueno, y al agua, directamente. Exactamente. O sea, al equipo del buceador accidentado y sus compañeros, a los que vamos a sustituir. Hoy va a ser un día largo porque lo vamos a doblar. Ocho horitas que hemos hecho en cubierta y otras ocho que haremos en el agua. No es apto para todos los públicos. No, no. No, no. No, no. ¿Qué ha pasado, entonces, mientras que se se acercó? Bueno, pues, me he olvidado de la ventana. Me he olvidado de la ventana. Me he olvidado de la ventana. Es una buena definición. Sí, me he olvidado de la ventana. El chilo siempre está atravesado por algo. Un pez león, un pez de espada. Mira, tío. A mí me ha mirado un puerto. Ori, tío, te lo juro. Pobretico mío, no se le puede sacar del país. A mí me ha mirado un puerto. Cada vez que sale le pincha algo. En fin. Vamos al agua. Bueno, esta la situación. Ricardo ha descompresido. Había más gente superficial para ayudar. Pero... El único que tenía el bien fin era él. Entonces... Estaba ya con la mente que no era tarde. Una semana y media. De repente... Justo. Otra vez. Sin satisfacción. Muy bien. La última del año. Su segunda. Y hoy... 8 horitas de tuya en la superficie. Y ahora... Campana. 3 9. Es una llanta. 0. Está en mi hay, es una llanta. Muy larga. 10, 6 horas pancata van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!